Buenos días, Movimiento Ciudadano convocó a esta conferencia de prensa para ratificar nuestro compromiso con la reforma constitucional. Para la revocación de mandato del Presidente de la República, aprobada en este Senado de la República, en su modificación al artículo 35, fracción 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quiero recordarles que en nuestra plataforma electoral está incluida la revocación de mandato, que fue Movimiento Ciudadano quien promovió y llevó a la Constitución de Jalisco desde 2016 este precepto, antes de que se modificara la Constitución que dio origen a la Ciudad de México. Deseo precisar esto para que no quepa ninguna duda de que Movimiento Ciudadano ha sido la fuerza electoral en este país que ha alentado la participación ciudadana a través de la democracia participativa y que hemos institucionalizado el procedimiento de participación real y no simulado como lo ha llevado adelante el Presidente de la República en decisiones tan trascendentes como la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y ya que estamos hablando del Presidente de la República, Movimiento Ciudadano, de manera respetuosa, le exige que tenga respeto y el mínimo de consideraciones para los otros poderes de la Unión. La semana anterior, en arrebatos no propios de la dignidad con la que debe de ostentar la titularidad del Poder Ejecutivo, ofendió a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Insistentemente ha descalificado a órganos autónomos y en particular al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No calcula el peso específico que tienen sus palabras y olvida que el texto constitucional es el que orienta y da rumbo a la República a la que él protestó guardar y hacer guardar la ley máxima del país. El día de hoy, de manera artera, con mentiras, señaló a dos senadores de la República, manifestando que están en contra de la revocación del mandato y descalificando a quienes no piensan como él. Presidente Andrés Manuel López Obrador, recátese, asuma la responsabilidad que le confirió el pueblo de México con prudencia, con sensatez, con visión de futuro y visión de grandeza para nuestra patria. Y por otra parte, deje de decir mentiras. Nadie en el movimiento ciudadano se opone a la democracia participativa, a la consulta popular. A lo que se opone, y en esto queremos subrayarlo, es al hecho de que en lugar de revocación de revocación de mandato, el presidente de la República demagógicamente utilice esta reforma aprobada por todos nosotros como bandera y escudo para continuar diciendo mentiras. La revocación de mandato que, por cierto, había solicitado fuera a petición del presidente de la República o de los integrantes de ambas cámaras y que coincidiera con el día de la jornada electoral, modificaciones sustanciales que el movimiento ciudadano impidió porque la reforma constitucional excluyó la coincidencia de la revocación con la jornada electoral de las elecciones intermedias. Y además, dejó como facultad exclusiva de los ciudadanos la potestad de organizarse para requerirle al Instituto Nacional Electoral la revocación de mandato, que significa pérdida de confianza en el ejercicio del cargo de presidente de la República y que le corresponde a 3% de la lista nominal, equivalente a un poco menos de 3 millones de ciudadanos mexicanos. Sin embargo, con el propósito de aturdir a la sociedad, él y una y otra vez dice que nosotros nos oponemos a que el pueblo de México pueda decidir si permanece o no el presidente de la República en su cargo. Y aquí queremos ser muy puntuales. Movimiento Ciudadano no está alentando ni promoviendo una reforma constitucional pensando en una persona y mucho menos la legislación de carácter general que, de manera precipitada, Morena y sus partidos afines han querido aprobar en dictámenes elaborados sobre las rodillas, en el que, cumpliendo instrucciones del presidente, aprovechando la figura de revocación de mandato, desean servirle. Y es ahí donde se confunde el presidente de la República. El poder legislativo es uno de los tres poderes de la Unión. Y aquí en este Senado actuamos con decoro y no estamos para servirle al presidente de la República. Estamos para servirle al pueblo de México. Y que le quede claro, si algunos senadores y diputados están para servirle al presidente, es su responsabilidad histórica. La ley que tendrá que aprobarse en términos de la Constitución es de carácter general. No está orientada al actual titular del Poder Ejecutivo. Es indefinida en tiempo y en aplicación a quien ejerza la titularidad del Poder Ejecutivo del país. Pensar que es un ejercicio de vanidad personal, como en lo personal advierto, que es la actitud arrogante del presidente de la República, es lastimar la dignidad de un pueblo y sobre todo, y también hay que subrayarlo, es ir en contra de los principios de austeridad que él ha tenido en el ámbito discursivo, pero no en el ejercicio cabal de la responsabilidad constitucional que una reforma de esta magnitud llevaría adelante porque provocar que sus simpatizantes lleven adelante una solicitud de firmas en una pregunta obsequiosa como la que le quiere formular La ley que estamos hoy indicando implica un alto costo en la organización de un ejercicio que sólo está llamado a realizarse en caso de que casi tres millones de mexicanos solicitaran la revocación de mandato para retirar al titular del Poder Ejecutivo por no coincidir y hay que especificarlo claramente, las razones por las cuales se invoca la pérdida de confianza. Presidente López Obrador, Movimiento Ciudadano le indica desde el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que no se confunda y lo más importante, que no intente confundir con mentiras, con engaños, con simulación, la aspiración egocéntrica que le caracteriza para significarse como un presidente de la República ratificado cuando ese no es el espíritu de la Reforma Constitucional. Por eso, la gran discusión no es que se celebre o no el ejercicio de revocación de mandato, sino el sentido de la pregunta que de manera inconstitucional el titular del Poder Ejecutivo está alentando que pueda ser aprobada en la ley. Una legislación, por cierto, que desea de manera precipitada sea en estas dos semanas, cuando ustedes saben que faltan unos cuantos días para iniciar los trabajos de la 65ª legislatura y que solamente lo quiera hacer como un acto de voluntad política personal para demostrar, como lo hizo en ciertas decisiones políticas administrativas, quién manda en el país. Y nosotros no queremos escatimarle la fuerza de su presidencia. Por el contrario, queremos que sea presidente de la República, que abandone la plaza pública, el atril sin el cual piensa que no puede gobernar, que entienda que hay tiempos de pre-campaña y de campaña que establece la legislación electoral y tiempos y periodos de gobierno constitucional que significa aplicarse a resolver los problemas del país que él, lamentablemente, ignora como el problema grave de la pandemia, como el problema gravísimo de la inseguridad y como el problema de un crecimiento económico que permita mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Precisamente por ello vamos a participar al inicio de la legislatura en la discusión y aprobación de la ley de revocación de mandato y les pedimos respetuosamente a los integrantes del grupo mayoritario y sus aliados que actúen con prudencia y sensatez y revisemos a fondo la pregunta porque en caso de que no sea en los términos que la Constitución lo precisa nos veremos obligados a convocar a los demás compañeros de otros grupos parlamentarios en términos de la Constitución con el 33% de los integrantes del Senado o de la Cámara de Diputados la acción de inconstitucional correspondiente. El cuit del asunto está en la pregunta y la pregunta es lo que tiene aturdido al presidente porque eliminan pérdida de confianza y quieren hablar de continuidad por otra parte queremos solicitarle al Instituto Nacional Electoral que no debe precipitarse en emitir los lineamientos porque al INE no le toca legislar le corresponde ser árbitro imparcial discreto ojalá no se notara pero sí se sintiera porque será el Congreso en la primera semana del periodo ordinario el que emita la legislación de revocación de mandato desde aquí le decimos al INE que no permitiremos que se extralimiten y sigan invadiendo atribuciones legislativas los formatos y los medios para la recopilación de firmas hay tiempo suficiente para que se regulen de manera muy simple pero en el INE les encanta legislar cuando lo suyo es arbitrar cuando su responsabilidad es hacerlo con profunda discreción pero con gran eficacia con gran sentido de responsabilidad por eso también desde aquí le decimos al presidente del Consejo General del INE a Lorenzo Córdoba que deje de pelear el protagonismo político con el presidente de la República además lo decimos con precisión en septiembre se puede aprobar la ley que regula la revocación de mandato y en octubre pueden sacarse los formatos para que se empiecen a aplicar en noviembre y diciembre como lo establecen los artículos transitorios por eso que el INE no se meta en este conflicto entre poderes que además el INE entienda que su actividad va a ser revisar la autenticidad de las firmas que su responsabilidad constitucional será emitir la convocatoria y eso será en los primeros días de enero porque así lo establece la ley si en caso de que se logren reunir el 3% de las firmas de ciudadanos y ciudadanas que desean retirar la confianza al titular del poder ejecutivo en caso de que se llegasen a reunir el INE tendrá que validar esas firmas y 20 días después de validarlas si le toca eso en los primeros 15 días de diciembre a partir del 15 de diciembre 20 días después sería 4 de enero lanzar la convocatoria para que 60 días después pudiera realizarse este ejercicio de participación democrática solicitada por el pueblo es muy importante que se registre esto así que a mis amigas y amigos de los medios de comunicación les pido que coayuvemos a que la república empiece a tranquilizarse y le pidamos al INE que asuma su responsabilidad que deje de lado su protagonismo porque si no pues caerán en los supuestos a los que se refiere el presidente de la república y nosotros no queremos acompañar al presidente de la república en una decisión que es a todas luces arbitrario pero si por el otro lado proceden de la misma manera pues hay necesidad de poner orden en la casa con esa convicción asistimos hoy la diputada Fabiola Loya y su servidor como integrantes de la comisión permanente acompañado durante todo este tiempo y mucho lo agradezco del senador Noé Castañón y de la diputada Adriana Medina por eso estamos resueltos a actuar el compromiso del movimiento ciudadano es con México el compromiso con movimiento ciudadano es con las nuevas generaciones especialmente de mexicanos y en ese sentido habremos de actuar la ley de revocación de mandato que se escuche bien y que se oiga lejos no es un instrumento electoral en favor del actual presidente de la república es un instrumento de servicio comunitario para que los ciudadanos en cualquier tiempo y con cualquier titular del poder ejecutivo puedan actuar cuando estén desde el poder incumpliendo con sus responsabilidades constitucionales muchas gracias si nos los permite coordinador legisladoras legisladores pasaríamos al apartado de las preguntas la primera pregunta es de claudia flores barreto de noticieros televisa hola buenos días tardes senadores preguntarle senador dante con todo respeto qué pasa con la famosa prueba falsa de la suplente de la diputada loya que circula en redes sociales esta versión de que al meter el código de la prueba que ella puso en línea en el laboratorio al que corresponde su prueba arroja un resultado del año pasado ahí en redes pues se está digamos que permeando la idea de que hubo una estrategia suya del gobernador Alfaro con Morena para evitar que la diputada viniera y por eso es falsa me gustaría que usted nos aclarara qué procede ahí si la prueba es falsa no es falsa si le ha ocupado algo de su tiempo atender esta polémica en redes sociales por un lado por otro lado preguntarle a la diputada loya si nos permitiera senador qué le impidió venir ayer si nos puede contar por qué no vino ayer a la sesión diputada la diputada su suplente tenía un problema de salud según su versión en redes sociales por qué no vino usted ayer a la sesión y finalmente senador Dante usted señala que pues el INE debe esperar a que ustedes legislen revocación de mandato antes de emitir lineamientos que ellos ya anunciaron que están trabajando sin embargo lo que ha ocurrido es que por ejemplo en el tema de la reelección no había ley secundaria y por eso ellos sacaron lineamientos en el tema de la sobre representación tampoco ha habido una legislación clara para evitarla en el caso que tenemos ahora ustedes pues ya venció el plazo al que les obligaba la reforma constitucional para hacer esa ley no ha habido también una omisión del legislativo de actuar en tiempo y forma para que el INE no haga esas cosas gracias muy bien en primer lugar para mí lo importante es lo que vamos a hacer hoy si quieren ustedes pues cuando concluya la comisión permanente podemos reunirnos y ver cómo fue el resultado primero segundo en el caso de la diputada Medina no he hablado con ella en medio del COVID en lo personal no tengo por qué dudar ni de ella ni de nadie más que pueda tener alguna algún contagio y sobre lo que haya podido salir o no ignoro las causas y razones por las que así haya sido pero la acusación que le hacen a usted perdón el señalamiento que le hacen a usted de que habría sido una estrategia de usted bueno por eso yo acepto que hagan señalamientos contra mí siempre los han hecho el chiste es que te los comprueben lo importante no es lo que dicen otros sino lo que se compruebe y yo le doy la cara a usted y a quien quiera para que me compruebe que eso es cierto porque nosotros ayer votamos desde el senado con claridad y en contra de esos actos arbitrarios y caprichosos de periodos extraordinarios a modo del presidente de la república en razón de que nuestra posición es muy firme y clara que incluso está en redes antes de cualquier interpretación subjetiva como consecuencia de lo que usted llamó un tweet y varios no por eso olvídese cuántos pero mi posición a nombre del grupo parlamentario es exante la posición de lo que estamos viviendo aquí también es exante es más le voy a recordar cuando aquí en este senado se discutió la iniciativa que venía de cámara de diputados donde el presidente de la república podía solicitar revocación de mandato fue muy claro y ahí está en el canal del congreso cuando dije que en lugar de solicitar la revocación de mandato con intervención de la sociedad el presidente de la república si está enfermo se encuentra indispuesto o piensa que no puede con la responsabilidad en una hoja en lugar de consultar al pueblo le notifica al senado de la república sabe con qué con su renuncia precisamente por eso no podemos permitir esos absurdos e irresponsabilidades que están por escrito en el caso específico de lo que pudo haber sucedido con la diputada Medina de que está enfermo su padre y de que puede estar ella contagiada no he platicado con ella y a mí me gusta todo con pruebas soy además abogado estudiante de economía pero lo que le puedo decir a usted es que ella tenía la responsabilidad de venir como integrante suplente de la comisión permanente en representación del grupo parlamentario del movimiento ciudadano en la cámara de diputados y notificó que no podía llegar por muchas razones no siempre los titulares de la responsabilidad en la comisión permanente podemos estar yo en lo personal agradezco mucho la brillantez con la que no he castañón ha estado desempeñando las responsabilidades del grupo parlamentario durante todo este prolongado periodo en el caso de la diputada Fabiola Loya ha estado aquí ha tenido temas de carácter personal yo creo que debemos de darle a la privacidad de la vida de cada quien consideraciones pero yo celebro que esté entre nosotros porque también entre otras cosas en este periodo tuvo alguna intervención quirúrgica y consecuente de ello después ha tenido actividades personales pero por ningún motivo podemos cuestionar ni aceptar que el manejo de alguna información le demos una dimensión desproporcionada adicionalmente después de que hablemos con ella adentro del movimiento ciudadano podríamos tomar o no medidas pero nosotros lo mínimo que tenemos que darle a la gente es el derecho que explique qué pasó por mi parte es lo que le puedo decir y la diputada Loya pues me da mucho gusto que esté aquí enhorabuena y estoy a sus órdenes para cualquier otra pregunta yo quiero que me conteste senador si es tan amable lo de Lina lo de Lina ha habido evidencias de que ustedes no legislaron por ejemplo en la reelección y tuvo que haber lineamientos porque llegó la reelección y no había legislación secundaria sobre representación también está en el aire legislativamente las reglas claras en este caso ya están en falta pero se acusa al instituto de que saque lineamientos cuando ya ha sido una práctica concreta del legislativo porque no ha emitido legislación vamos a poner en su justa dimensión la sobre representación por poner un ejemplo es el mismo INE que hace tres años la aplicó de manera diferente y la reelección también y sabe usted que y ahí pueden quedar constancias en el consejo general la única organización electoral que impugnaba la forma de distribución excesiva y abusiva de la representación proporcional era Movimiento Ciudadano lo que sucede a mí me gustaría que un día vieran todos los lineamientos que hace el INE por eso se ha convertido en el instrumento más oneroso y costoso del país pero no ha habido omisión del legislativo es otra historia quiere que le diga algo nosotros tenemos un proyecto de reforma al INE donde se garantice la independencia donde se garantice la independencia del poder judicial y por las por los despropósitos con los que el presidente de la república descalifica esta organización tan importante en la vida democrática del país no la hemos presentado aquí porque en medio de tantos desvarios no podemos avalar que una institución que lamentablemente está cargada de burocracia que se han auto asignado exceso de facultades pueda ser lastimada frente a un gobierno que piensa que todo lo debe resolver desde la cúpula entonces en lugar de alentar el avance democrático del país lo frena porque organizaciones como la nuestra se ven impedidas de presentar ejercicios que mejoren el funcionamiento del sistema electoral porque ustedes lo vieron y lo saben todos los periodistas pues eran acuerdos populares es cierto pero frente a los agravios permanentes del presidente de la república a esa institución pues no podemos dar mensajes inadecuados vea usted todo lo que hizo con un tweet imagínese usted con que Movimiento Ciudadano en este momento de crisis institucional presentar una reforma realmente hecha para servirle al país desde luego que nos tenemos que abstener de hacerlo porque primero de todo está México y no podemos permitir la autocracia en México podemos escuchar a la diputada senador muy amable gracias muchas gracias me voy a quitar el cubrebocas por aquello de que no digan que me tapo la boca verdad buenos días tardes a todos y a todas gracias coordinador por sus palabras y por poner los puntos sobre las y es sobre lo que Movimiento Ciudadano siempre ha abanderado con sus causas hoy no es la excepción Movimiento Ciudadano tanto en el grupo parlamentario de la Cámara de Diputados y Diputadas como en el Senado ha sido una oposición responsable y hoy no va a ser la excepción desafortunadamente el día de ayer como lo faculta nuestra ley orgánica hay una hay un suplente a cada titular y fue notificado la mesa directiva desde el martes que venía la suplente el día de ayer la diputada Adriana a quien le mando mis mejores deseos de pronta recuperación avisó casi a media mañana que no podía estar el día de ayer y una servidora por asuntos familiares que ya lo expuso el coordinador no pudo estar porque así estaba programado pero aquí estamos eso es lo importante al día de hoy estaba con mi familia estaba con mi familia el día de ayer y hoy aquí estoy después de un largo trajinar para estar y cumpliendo como siempre con nuestras obligaciones y dando la cara precisamente para que las cosas se hagan como se deben de hacer bien y por cierto con el tema que hoy se discute para el siguiente extraordinario que se pretende aprobar hay que decirlo ya lo dijo ahorita el coordinador Dante Delgado en Movimiento Ciudadano fuimos pioneros de la figura de ratificación de mandato que por cierto también le mando un saludo a nuestro gobernador Alfaro que ha sido el único que yo sepa que se ha ratificado dos veces en todo el país yo creo que aquí lo importante es lo que tenemos que ver de aquí en delante sobre esto que ya expuso el senador Dante Delgado y que aquí estamos todas y todos para darle precisamente certezas a nuestro pueblo garantizarle sus derechos a través de herramientas de participación ciudadana que hemos nosotros implementado desde los inicios de Movimiento Ciudadano en Jalisco aquí estamos a la orden de todas y de todos ustedes aquí estaremos votando en la comisión en unos momentos más ya que se realice la sesión muchísimas gracias muy bien la siguiente pregunta es de Mayolo López de Grupo Reforma gracias Dante buen día la bancada de Morena aquí pretende impulsar un proyecto de ley para cortarle la cabeza a los consejeros del INE a los magistrados del tribunal una purga quiero conocer cuál es la posición de MC bueno yo creo que que todos debemos de estar en ese momento en un ejercicio de prudencia señalé hace rato como el presidente de la república indebidamente descalifica el órgano electoral por cierto es el mismo órgano electoral y el mismo tribunal electoral que le dio la diferencia de votos con la que él presuma que ganó la presidencia y la ratificación de esa victoria electoral con la constancia de presidente electo por eso creo que debemos llevar las cosas con calma yo si estimo que el INE debe de tener prudencia debe ser un árbitro parcial y que no le gane el protagonismo es un problema real que advierto y todos lo ven los mejores árbitros son los que no se notan pero si se sienten y el problema de este árbitro es que le encanta notarse le encanta notarse es más hay muchos burócratas que piensan que si no declaran pues no han trabajado y hay quienes han hecho de la declaración su trabajo y esto está lastimando mucho al país estarías de acuerdo o no con esta con esta iniciativa no es la posición de Momio Chiano gracias y dije hace rato que teníamos una iniciativa no en el sentido mejorar su administración pero no es el momento de presentarla para que no haya confusiones la siguiente pregunta se la envía vía remota Karina Aguilar de 24 horas la pregunta dice así todos los integrantes de MC votarán en contra del extraordinario pues falta muy poquito tiempo para que ahí votemos y se van a dar cuenta si quieren al término salimos y platicamos ok de momento no tenemos las preguntas registradas coordinador muy amable gracias gracias Gracias.